¿Cómo se obtiene el porexpán del casco castellé? El estireno es un compuesto químico formado por hidrógeno y carbono que se encuentra en estado líquido incoloro y se evapora fácilmente. Si a través de un proceso químico se incorpora otro elemento como el pentano, se convierte en poliestireno expandido. El poliestireno expandido, conocido también como corcho blanco o porexpán, es un material plástico espumado en forma de perlas esféricas. Es muy ligero y resistente y tiene una gran capacidad para absorber impactos. Para conseguir el material que forma el núcleo central del casco, estas perlas esféricas pasan por tres procesos de fabricación. Primero se introducen en una tolva de acero inoxidable, donde se inyecta vapor de agua que hace dilatar un compuesto llamado pentano que expande las perlas. Posteriormente, estas perlas se almacenan varias horas para que se estabilicen y finalmente se introducen en un molde cerrado, donde se vuelve a inyectar vapor de agua para que ocupen todo el espacio y formen el producto moldeado. Es un material 100% reciclable y la huella de carbono es inferior a la de otros materiales de origen fósil e incluso vegetal. Cuando un niño o una niña cae e impacta con el casco, el poliestireno expandido absorbe el golpe y puede acabar incluso deformándose, pero lo amortigua. Las collas castelleras utilizan el casco desde 2006, primero en los pisos de acuchadó y enchaneta y posteriormente también en los dosus. Desde 2012 es obligatorio y se ha demostrado su eficacia porque se han reducido de forma drástica las lesiones craneales. Gracias. 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 Gracias.